Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y bueno, este video es para compartirte un poquito acerca de nuestra base líquida, nuestra base de maquillaje Everlasting Zinc, esta súper fabulosa base que bueno me encantaría probarla para que tú veas cuáles son los tonos que tiene, que lanza Oriflame, en este caso el catálogo número 9 que están súper geniales para todas nosotras las latinas, ¿sale? Son 10 tonos diferentes y bueno, de repente a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo darle o atinarle más bien al tono de nuestra base líquida, ¿no? Y bueno, hay unos puntos que considerar, recuerden que hay 3 diferentes tipos de colores que son los cálidos, los neutros y los fríos, ¿no? Y les quiero comentar, aquí me encontré algo interesante que los cálidos son colores naranjas, marrones o dorados, ¿no? Son las mujeres de piel oscura y los neutros son tonalidades amarillas de piel morena clara, ¿no? Y lo que son los fríos son tonalidades rosadas, las que son las pieles blancas. Entonces, bueno, nosotros las latinas solemos tener nuestra tonalidad tostada o apiñonada, ¿no? Con toques amarillos, ¿sí? Por lo que nos recomiendan adquirir lo que son los tonos neutros y los tonos cálidos. Nunca compremos lo que son los tonos rosas, al menos que tu piel sea clara o una piel blanca, ¿sale? Y bueno, es un dato interesante, a mí me encantó escuchar esto porque yo también batallo un poco con las bases de maquillaje. Y bueno, el motivo del video es para compartirles un poquito acerca de esta superbase inteligente que salió de este catálogo número 9 que está súper genial. Ahorita vamos a probar algunos tonos que yo solicité y no me maquillé más que los ojitos, la boca, nada más. Entonces, no me puse nada más que mi corrector, un poquito de corrector. Y bueno, lo vamos a probar ahorita para que vean ustedes, puedan apreciar los tonos de esta superbase de maquillaje inteligente que por ahí he escuchado muy buenos comentarios, que está muy buena. Es contra agua. Y bueno, uno de los beneficios que tiene, bueno, más bien tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios, aparte de ser una base inteligente, bueno, que se comporta de una manera súper padre a los climas. Y pues vamos a empezar a probar, les quiero, el video es para compartirles qué tal funciona esta base de maquillaje. Es una base de maquillaje inteligente que lanzó Orifra en este catálogo número 9. Y bueno, pues vamos a probar los tonos. Recuerden que hay 10 tonos diferentes, la verdad está súper genial porque hay tonos para seleccionar, escoger, para nosotros las latinas. Recuerden que nuestros tonos son los cálidos y los neutros. Aquí en el video les voy a dejar también una liga para que ustedes puedan entrar a ese link o un link para que puedan entrar y hacerse su mismo test. Y saber qué tipo o qué color de base de maquillaje de esta línea les puede quedar, ¿sale? Entonces, bueno, la verdad es que está súper genial esta base por lo que he escuchado. Y bueno, vamos a ir probando. Yo tengo aquí unos sobrecitos que están de diferentes tonos. Vamos a probar unos claros. Me voy a aplicar, yo no me puse nada de maquillaje, nada de base de maquillaje. Solo me puse el corrector, me maquillé mis ojos y mis labios y pues vamos a probar esta súper base. Les voy a dejar también aquí en el video los tonos que utilizamos, las claves igual de los tonos. Y bueno, aquí tenemos ahorita la Olive Beige Neutral y la Light Sand Warm que vamos a probar. Yo tengo aquí, yo tengo aquí las gomitas, estas. Vamos a probar estas. Espérenme tantito, no se me desespere. Oigan, y aparte está súper, súper genial. Esta base, a mí me va a encantar porque, bueno, no sé si ustedes sepan, pero bueno. Nosotros vivimos en un clima tropical, en un clima donde hay mucha humedad y esta base de maquillaje nos funciona muy bien porque se adapta a cualquier clima. Cuando hay humedad en el aire, pues nuestro cutis lo absorbe y cuando el ambiente es seco, nuestro rostro retiene su propia humedad. Entonces está súper genial, esto es para mantenerse hidratado, pues siempre tenemos que tener hidratado nuestro rostro. Y bueno, esta base de maquillaje hace eso, ¿no? Vamos a ver este tono. Me va a gustar este. Este que acabo de colocar aquí en la esponjita es el Light Sand Warm. Lo voy a poner de este lado para saber. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Miren. Acá está la cámara. Yo creo que tenía que aplicarme un poquito más. Creo que, no sé, a qué hora me puse demasiada, pero bueno, es para que ustedes vean los tonos. Sí, bueno, tenemos aquí este. Tenemos también el Oil Beige Neutral. Este es el Light Sand Warm. Y aquí tenemos el otro. Que creo que se ven muy similares. Un poquito más oscuro este, ¿no? Un poquito más oscuro. Ahí está. Acá tenemos el Golden Beige Warm. Vamos a ver este. Este sí es un poquito más oscuro, que hasta estoy pensando que este es el mío. ¿Ya vieron? Importante, recuerden que cuando se aplica en la base de maquillaje, siempre tienen que aplicarse en el cuello también. ¿Sale? Eso es muy importante, porque si no, de repente se aplican nada más en la cara y el cuello les da otro color. Pero miren esta, esta creo que es mi tono. Es la Golden Beige Warm, que estoy segura que es. No sé si es como la ven ustedes o es la de en medio. En esa estoy. Sí, bueno, ahí está. Ahorita vamos a probar las otras. Estos tonos, los otros que tengo acá, son más oscuritos. Tengo otra. Este que voy a probar es el Caramel Warm. Y bueno, seguimos probando. Este que tengo acá es el Caramel Warm. No sé cómo lo ven. Chéquenle. Y bueno, la verdad, a mí me encantó. A mí me encantó. Está súper, súper bien. Se siente húmeda. Huele muy rico. Tu piel se siente húmeda. Y pues es una base inteligente. Hay que aprovecharla para nuestro clima aquí tropical. Nuestro clima que siempre andamos... Hay mucha humedad. Y bueno, me gustó esta. Creo que este es mi tono. Miren, tengo aquí agüita. Vamos a ver si es cierto. Ay, no me quiero. Y sí, efectivamente así es. Es contra agua. Miren cómo se resbala el agua. ¿Ya vieron? Miren. Genial. Y bueno, pues yo los dejo. Espero les haya gustado el video. Les voy a dejar en el video los tonos. Me encantó. Está muy linda. Está muy bien. Se siente muy rica. Se siente muy... Yo creo que voy a cambiar de base. Normalmente uso la Jordani, pero me gustó esta. Espero les haya gustado. Les voy a dejar los tonos aquí en el video. Y suscríbanse a mi canal. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Saludos. Bye. Aprovechen. 100 pesos cuesta este catálogo nuevo. ¿Vale? 100 pesos. Pidenla, no se queden sin su base. Inteligente, video-free, video-lastic. Muy bien. Estuvo muy bien. Se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal!